¿Pregunta? Muy interesante Seguimos porfa Miren, ya esto es el estadio final del desarrollo de esa escritura Las columnas se hacen rigurosas Los signos Sigue siendo bastante sencillos Sigue siendo una escritura fonética Pero están muy mezcladas ya de Jeroglíficos o de logogramas Que te permiten decir una palabra completa En vez de con 5 o 6 signos Con un solo signo Esa es la ventaja de un logograma Que en vez de escribir 4 o 5 fonemas Para decir, sí, escribe un solo fonema Aunque sea un poquito más complejo La escritura en una sociedad pura Tiene evolucionar hasta más complejo Esto es una cosa interesante Como pasó por ejemplo en Japón En Japón tenía desde muy temprano un sistema De representar el sonido De la manera muy simple que tú quieras Tan simple como en español Sin embargo, en la edad media ¿Hacia qué evolucionan los japoneses? Bueno, pero Se evolucionan muy diferentes Porque empezaron a adaptar el alfabeto chino Empezaron a adaptar Pero no, no, el alfabeto chino Jeroglífico chino Y logograma chino ¿Ves? Que simplificaban por un lado La La inscripción de la palabra Porque por ejemplo El logograma Jan Te elimina Tres signos De raíces De caña Por lo menos Logograma Pero Complicaban otra cosa Tienes que aprenderte ¿Cuántos cañis hay? Ahora dos mil por ahí ¿No? Sí Hay algo de mil quinientos Pero además se utilizan Tres sistemas de escritura Pero bueno Vamos a quedarlo con uno Para no ponerlo más Con un sistema Tú puedes escribir Japones con menos de cuarenta signos Pero además tienes como Mil quinientos A dos mil kanjis Que son jeroglíficos Para darle elegancia A la cosa Lo mismo pasado acá ¿Logograma ¿Logograma Y pictograma Es lo mismo o no? No Un pictograma Es por ejemplo La figura de un perro Pero un logograma Es La manchita del perro O los colmillos del perro Ya se convirtió El perro es un tipo Se atrajo Algo reconocible ¿No? Y luego hay logogramas Que ya no Ni se sabe lo que viene También hay logogramas Que son Que derivan De conceptos abstractos Por ejemplo Mi histri Deriva la división No puedes dibujar Pintográficamente El concepto de muerte A menos que pongas El resultado Huesito Pero el concepto En sí de descomposición Para uso matemático Por ejemplo Es mucho más cómodo Hacerlo a través de un logo Bueno Este Fíjense que aquí La escritura homica Llegó un poco Sin salida Ya no desarrolló más Porque se estiguieron Como Cultura Siguiente Siguiente Ahora De mil años antes En la zona zapoteca Ustedes ven Que la influencia clara Del olmic Empieza A través de una escritura Que estaba al servicio De otra lengua De otros sonidos Por lo tanto Rápidamente se fue modificando Porque el sonido Finalmente determina Cómo vas a escribir Este La escritura zapoteca es De qué tipo De que sea Pintográfica Es decir ¿Qué le escribe? ¿El significado O el sonido? El sonido Es sonido O mezcla De jeroglíficos ¿Ves? Son jeroglíficos Algunos están muy complejos Son por decir así Cany Si tú quieres Pero Básicamente es una escritura Que sigue siendo silabica De hecho En Anáhuac He encontrado Siete Grandes Linajes de escritura Siete Grandes sistemas De escritura Si ustedes quieren Solo dos Representan el significado Los otros cinco Representan el sonido Esto es muy importante Las escrituras anahuacas Comenzaron siendo Fonéticas Este A partir de lo Se lo dice La Omeca Entonces se desarrolla En Oroguí Los zapotecas Y el año 1000 a.C. Huasteca Solo queda una muestra Y es del 600 a.C. Lo maya Como del 600 O 600 a.C. Ya empezaba a haber Pinino La teotihuacana Es como del 300 a.C. La mixteca Es como del 600 Después de Cuando se empieza A desarrollarse Y la anahuaca Pero la anahuaca Se hizo Una escritura poderosa Ya en el postclásico Es decir Después del siglo XI Después de Cristo Ya que Cuando los reinos Le tocó su turno La siguiente Fíjense que Se ve claramente En lo En lo zapoteca Una subordinación De la escritura A la fecha La fecha empieza a agarrar Importancia Importancia Le pongo Por ejemplo En esta inscripción ¿Ven este glifo? ¿Qué representa este glifo? Tiene No solo tiene barro No solo tiene barro Sino el mismo glifo en sí Es el signo De la vainera Con un atado Con el Se ve muy chiquitito Casi no se ve El doble triángulo Acá arriba En fin El signo del año A los zapotecas Los zapotecas Entonces Debido a que Le empezaron a dar Cada vez más importancia A la fecha Terminaron Subordinando Pónganse cómodos Terminaron subordinando La escritura A la calendaria Y hasta la escritura Tuvo un gran cambio Fíjense Porque El calendario Era un sistema De codificación De todo De la Cosmovisión De la religión De las costumbres Por lo tanto Al subordinar La escritura Al calendario En realidad No se perdió nada Solo que el calendario Cobró fuerza Les pongo un ejemplo En los códices Mixtecos Se usa el pictograma Los logogramas Únicamente son Calendarios Es decir Podríamos decir Que hubo una involución Al pictograma Pero por el lado Del calendario Hubo una evolución Se codificó De una manera tremenda En otras palabras Los zapotecas Fueron los que Inventaron la moda De dirigir estelas Calendáricas Las estelas Tenían Inscripciones De los linajes De los reyes Y de cosas importantes Que se habían hecho Y Este Cuestiones sagradas No todas eran sagradas Había algunas políticas Esta moda Se desarrolló Sobre todo Con los mayas Y también Con los reinos Postclásicos ¿Alguna cuestión? Hasta aquí Hay una patita Ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí hay un pie Pinto Hasta abajo De este lado ¿Cuál está aquí? ¿Aquí? Aquí No lo veo ¿En fin? Ahí Ahí Ok Está bien Este Fíjense Algo que pasó Con los zapotecas Después se asentó Todavía más Con los zapotecas La integración De la imagen Y la escritura Los olmecas Vimos Inscripciones Que son Prácticamente Puras letras La tableta De gas cajas Ni siquiera Tiene un dibujo Es pura letra Se confiaba Se confiaba En la representación Del sonido Pero a medida Que desaparece La hegemonía Almeca Sobre el territorio Y se empiezan Reinos locales Surge un problema De comunicación Porque cada reino Tenía su propia lengua En la época Almeca Yo me imagino Que había una lengua Predominante No porque todos Hablaran la misma lengua Sino porque pasó Como cuando los mexicas Que pusieron una lengua Si tienes una sola lengua Pues puedes ajustar La escritura A esa lengua Y todo el mundo Te entiende Pero si desaparece El poder hegemónico Que pasa Que las escrituras Fonéticas Locales No sirven Para atenderse Como el vecino Entonces es necesario Retroceder Al pictorama El pictorama Inquiere cada vez Más significado Más signos Y más peso Dentro de la composición Y llega el momento Ya entre los mexicas Que de hecho Desaparece este tipo De inscripciones Y solo se quedan Los signos Pintográficos Este Pues lo pueden ver aquí Ya hay todo Un montón de cosas Que se dicen Pero ya desapareció El concepto de Escritura De renglores La siguiente Bueno En el 600 a.C. Parece esta La única que se ha encontrado La fotografía Antonio Gómez El que estaba saludando Ahí Bueno Una inscripción En algo que parecen letras Y que no se sabe lo que es Como faltan otras inscripciones Por el estilo Pues Ni siquiera se sabe Que existe Solo toño Que fue Pero no se ha Simplificado Es único Es posible Que por allá adentro Haya más inscripciones Pero habría que voltear Es una gran distinción Entre estos signos Y por ejemplo Los adornos Tipo Azteca Y Totonaca Estos adornos Son muy típicos Y se conservaron Pero este tipo De inscripción No Quizás Se conservó Un tiempo más Pero en materiales Perecederos Así es Vicente Oye No me está sacando Las imágenes Faltan Faltan imágenes ahí Las tienes tú ahí Tú no estás viendo Bueno Ponga entonces No no Porque además Son básicas En este caso ¿Alguna cuestión? A ver Para darle chance A Vicente Me decían Que hay una cultura Anterior A la Olmeca Que por los vestigios Que se están encontrando ¿Cómo se llama Esta la toalla? ¿Las soques? ¿Las soques? ¿Las soques? ¿Puede ser? Sí Los soques Sí Han habido Ya descubrimientos Recientes Sobre Escritos O logos Soques Soques Preolmecas Oh eso está muy bien Oye no me he enterado De ese detalle Cualquier noticia De esa Me interesa Bueno de hecho Hay una laguna Extraña En la historia De Mesoamérica Y es esta Las primeras Manifestaciones De estos logogramas No aparecen en Anáhuac Aparecen en el Ecuador Y algunos son muy elaborados De manera que No es coincidencia Ni es que surgieran Se inventaran después Otra vez No Son aquellos signos del Ecuador Hasta allá fue Toño Literalmente Y fue al Ecuador Rasteando ese tipo de inscripciones Las inscripciones del Ecuador Son del 3000 a 4000 a.C. Ahora los olmecas Más antiguos Son del 1800 a.C. Entonces hay un salto A un milenio Que hay que explicar Por eso yo pienso Que en Mesoamérica Hay todavía una cultura Científica Muy vieja Los olmecas Estaban en el área Soque Eso no quiere decir Que hablaran La lengua soque De hoy Sino El antepasado Del soque Hay ya tres lenguas Por medio Así es ¿El chontal Tiene algún origen Más Con el antiguo Maya? Sí Chontal y Maya Son lenguas De la misma Se llaman Lenguas mayanas Pero La lengua Pero no los chontales La cultura chontales Es más parecida A la huazteco Totonaca Y a la náhuatl Es como una mezcla De eso Porque los chontales Llegaron Por la costa del Golfo ¿Saben eso? Se quedaron Hace mucho tiempo Después Se desarrolló Como cultura maya En otras palabras La lengua No necesariamente Refleja la cultura No es lo mismo Bueno Aquí tienen Los Los Náhuatl Americanos Hoy Hablan Inglés Español Y sigue con tradiciones Vernáculas Y al revés Hay gente que todavía Habla su lengua Y son católicos En fin No hay una relación Directa También me preguntan Ya la tengo Que si de las lenguas Antiguas De Anáhuatl Hay alguna que no sea Considerada lengua muerta Bueno Antiguas Hasta donde Todas las que son antiguas Hasta hace mil Ciento y pico de años Las grandes Todas las que se conservan Actualmente Hay unas cien lenguas En Anáhuatl Y tienen entre quinientos Y entre seiscientos Y mil doscientos años Más o menos De edad Ahora Todas las anteriores Pues están extintas Como pasó en África Europa Y Asia Las lenguas Viven unos dos mil años Para que se conserven Hay que Para que se conserven Artificialmente Hay que ponerlas Por escrito Por algún medio Por lo tanto Por ejemplo Esa taleta Esa lápida De Cascar Tiene evidencia De una lengua Que se hablaba hace cuatro mil años En Agua Clásico Eso va a ser un hecho Ahora También en este momento Por los recursos Que hay en la tecnología Y demás Podemos impulsar El desarrollo de la lengua El Náhuatl clásico En general Solo le queda una alternativa Volver a la fase clásica Porque debido a la instrucción Del español En el corazón mismo De la área Náhuatl En Agua se dividió En dialectos En este momento Se habla de dialectos Del Náhuatl Esa es la realidad No la lengua Como tal Sino variedades Que llegan al extremo Y que algunas Ya no se entienden Con otras Entonces Solo hay una manera De arreglar Esa situación Pero procediendo Un poquito Resuriendo 200 años Eso todavía La gente lo entendería Y refinando la lengua A partir de bases clásicas Entonces no hay Terpilatorios No hay lengua Ahorita no hay Terpilatorios Solo más igualatorios Las variedades Que hay ahora Casi todas Derivan De Náhuatl que se hablaba Hace 800 a 900 años No de que se hablaba En la época del Libra Es decir No un salto de 500 años Es un salto Con por lo menos De 800 años Si la cosa es compleja Por eso no es simplemente Ah vamos a hablar Náhuatl Y la primera variedad Que me cruce Por delante La hablo y ya No Tiene una historia Muy rica la lengua No vale la pena reducir Fíjense que Aquí ven por ejemplo Un conjunto de inscripciones Grifos de eclíptica Y grifos de movimiento Que a mi me da la impresión De que esto es influencia A Olmenca Sin embargo El estilo no tiene nada Que ver con los Olmenca Que ver con los Olmenca Que ver con los Olmenca